Lo siento Rocío Fueron bonitos los momentos Que vivimos juntos Pero nunca te amé Así como no amo a la niña que me convirtió en padre Lo siento Cristina Pero hoy me di cuenta De que tú no eres digna de amor ¿Entonces por qué volviste? Si te ibas a ir nuevamente Me ibas a abandonar Hija, estoy preocupada No viene Carlos No me digas que se arrepintió Ay, no digas eso mamá Carlos es un hombre que sería incapaz de hacerme eso ¿Verdad mamá? Mamá Este nudo que siento en el pecho Desde que abrí mis ojos Es un mal presentimiento Tranquila hija Carlos Has de estar por llegar A lo mejor tuvo algún inconveniente Tranquila ¿Seguro mamá? Tranquila hija Buenas tardes Ustedes deben ser la señora Un buen amor de Dios Este es obra para usted Señora ¿Para mí? ¿Para mí? Sí señorito Me arrepiento que ya me voy Lo siento Lo siento Rocío Fueron bonitos los momentos Que vivimos juntos Que vivimos juntos Pero nunca te amé Así como no amo a la niña que me convirtió en padre Tampoco estoy preparado para formar una familia Es mejor rehacer nuestras vidas por separado No mamá Carlos ¿Cómo me pudo hacer esto? ¿Por qué me hiciste esto? Carlos y yo te amaba Teníamos tantos planes juntos No se quedaron que esas promesas Esteban nacido Dios mío Perdóname Pero me las vas a pagar Eso si no estás bajo tierra Rocío Sé que el dolor que estás sintiendo es inexplicable Pero es mejor ahora Que vivir con alguien que no te ama No papá Me siento la mujer más desdichada de este mundo No valgo nada Nada mamá No digas eso Tranquila Dios quiso así Por algo de ser Estoy muy segura de eso Tranquila Estoy segura De que este es un castigo Por haber tenido una hija antes del matrimonio Lo siento Cristina Pero hoy me di cuenta De que tú no eres digna de amor Realmente es tanANJU No es tanANJU No es tan rocks De que a mi de vida La de mi cabeza Trae mientras me procura De que me se bajicito Chkeeper También en mi cabeza Déme Desde mi cabeza A ti te quería encontrar Tú eres el causante del dolor que está pasando mi familia Hace un mes que no veo a mi hija ¿Qué me pasa? ¡Suéltame! Yo no tengo nada que ver con la desaparición de su hija Yo no sé nada Ni tampoco quiero saber Ya lo veremos He puesto una denuncia en su nombre Porque estoy seguro que usted es el causante de la desaparición de mi hija Pues que me investiguen lo que quiera Yo estoy seguro de mi inocencia ¿Sabe por qué? Porque mientras ustedes hacían su show en la iglesia Yo estaba montado en un viaje a México Y todo eso tengo como demostrarlo Así que con permiso Pero eso sí Haré todo lo posible para que pagues el dolor que le causaste a mi hija Esto no va a quedar en la impunidad Yo soy mi niña Hermosa mi amor Que ya viene lobo Y te llevará Señor Señor Rápido por mi rocina Donde quiera que ella se encuentre Cuidado, Señor Ay, tía Usted no sabe cómo me duele verla sufrir tanto Y más aún Y más aún viendo a Cristinita que está tan chiquitita Tía no se preocupe, por favor Yo sé que muy pronto tendremos noticias de Rocío Ella no sé Tal vez necesita un tiempo para aclarar las cosas Para sanar Pero yo sé que muy pronto sabremos de ella No se desespere Pero, Estefe ¿Y si no es así? ¿Y si sufrió un accidente? No sé Se le pasan tantas cosas por mi mente Que ya no sé ni qué pensar Ay, aquel día tan desastroso Y ahora tiene que pagar las consecuencias, Cristina Porque Rocío quedó plantada en el altar Con tantas ilusiones Lo sé, tía Pero usted también tiene que entender Que así como mi prima Las mujeres que han sido plantadas en el altar Sufren mucho Quedan destrozadas Por lo tanto, necesitan un tiempito Para sanar su corazón Y volver a confiar ¿Sabe, tía? Todavía recuerdo las locuras de Rocío Como cuando hizo que el chico que me gustaba Pues me hablar Ay, sí, Estefe Yo solo le pido a Dios que me la cuida Y me la proteja siempre Tía, no se preocupe que así será Mientras tanto, a usted y a mí Nos toca cuidar de Cristinita Y mi hija Señor comisario ¿Cómo va el caso de mi prima? ¿Se ha sabido algo sobre el paradero? ¿O qué mismo pasó con ella? Seguimos haciendo lo que se puede Ya sabe cómo es esto Todos los días nos llegan casos de desaparecidos Y tenemos que dar prioridad A los casos recientes Sin embargo, hacemos lo posible Para dar solución a su caso Por favor, le ruego que no cierre el caso Tengo un presentimiento de que ella está viva Y que en algún momento la vamos a encontrar Créame, lo siento aquí en mi corazón No, no, no No, 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 no O sea que tú Eres la primera Lo que me va a tener en los otros brazos Así es, mamacita Mis amigos me dijeron Que tú eres experta en esto Lo que tus amigos me dijeron No es nada Como que yo te voy a hacer Tú debes ser Carolina, ¿verdad? Así es, señora Y usted debe ser La persona que te va a abrir los ojos Para que no cometas el error De casarte con un hombre Que no vale la pena No le entiendo, señora A qué se refiere A esto Tómalo Hola, hija Cuéntame ¿Cómo te fue la despedida de soltera? Espero que no te hayas portado mal Ay, tía Stefi ¿Cómo crees? Yo sería incapaz de hacer algo Que arruine mi felicidad Con el hombre que amo Además Tengo que llegar Pura y casta al altar Cristina, hija Te extraño mucho Yo también, tía Stefi Pero bueno Te dejo, te dejo Porque el avión está a punto de despegar Y no quiero quedarme Chao Saludos Besitos Nos vemos allá Te quiero, te quiero, te quiero Hola, huevo Hoy vamos a pasar un bello Pero muy rico Y te prometo que nunca Nunca vas a olvidar este día Señora Disculpe, pero Yo estoy aquí por engaños Mis amigos me mintieron Yo me caso en una semana Y no quiero fallar a mi prometida ¿Y qué tal si lo dejamos así? Ay, ¿qué? ¿Acaso me va a salir un hombre fiel? No, mi amor No existo ningún hombre fiel ¿Qué haces tú Con una foto De cuando yo era joven? Señora, usted está equivocado Ella es mi prometida Cristina ¿Qué? Lo siento Cristina Pero hoy me di cuenta De que tú no eres digna de amor Señora, suélteme No me dejes aquí ¡Ey! Lo siento Pero ese hombre no te conviene Así como tampoco te conviene Saber que soy tu madre Pero te voy a hacer un favor Voy a evitar que pases Por el mismo dolor El cual yo pasé Tómalo como un regalo de bodas Para cuando aparezca El hombre correcto Rocío ¿Eres tú? No Yo lo siento Usted Me está confundiendo No sé de qué me está hablando Me tengo que ir No, espera Yo sé, primita Que eres tú No lo niegues Veniste a ver a tu hija ¿Verdad? No Usted está equivocada Mamá Primita, yo sé que eres tú Pero ¿por qué hasta ahora apareces? Te hemos buscado por todas partes Hemos pensado Hemos pensado incluso Que ya no estabas en este mundo Pero mi tía y mi tío Nunca perdieron la esperanza De encontrarte Ellos se fueron con esa pena Dieron su vida Por buscarte Yo Yo no sé qué decir La verdad No fue mi intención Que Darles ese trabajo a mis padres Que ellos hagan algo Que no querían Tranquila Lo importante Es que estás aquí Y justo para el matrimonio De tu hija Ya todo está listo Sí Y qué mejor regalo De que su madre esté presente Ella está tan ilusionada Está tan contenta Sí Precisamente por eso estoy aquí Pero no para su boda Sino Para no permitir Que mi hija sufra lo mismo Que yo sufrí Y aquí Aquí tengo las pruebas Desde aquel día Que a mí me dejaron plantada En el altar Dije que a ninguna otra mujer Más le iba a pasar Lo que a mí me pasó Por eso Con pruebas y todo Siempre les demuestro Que los hombres Que ellas eligieron No valen la pena Será difícil Pero lo superarán Es eso O a que se queden plantadas En un altar Por favor Rocío Piensa bien No es justo Que tú le hagas esto A tu hija Al menos hasta yo Poder hablar con Jimmy Su prometido No es justo Que tú le hagas esto A tu hija Por todo lo que a ti Te hicieron Ella no tiene La culpa de nada Y te pido de favor Que no desaparezcas Dime la verdad Jimmy ¿Qué fue lo que pasó En tu despedida de soltero? Mire señora Yo fui a un lugar Donde Todo hombre va Cuando es soltero Pero se lo juro Que yo fui ahí Por engaños de mis amigos Usted los conoce Perfectamente como son Pero se lo juro Se lo juro por lo más sagrado Que la señora salió Antes que sucediera algo Y tampoco iba a pasar nada Porque Porque yo sería incapaz De hacerle algo así a Cristina Yo sería incapaz De traicionar La confianza Que nosotros nos tenemos Pero ¿Usted cómo sabe todo eso? ¿Por qué? Porque aquella mujer Es mi prima A ver señora Estefi Yo no entiendo nada ¿Qué me quiere decir con eso? Jimmy Es la madre De Cristina Y mañana Ella va a estar aquí Y tú también Tienes que estar aquí ¿Escuchaste? Tía Estefi ¿Cuál es la sorpresa Que nos vas a dar? ¿Por qué tanto es misterio? Cristina Mira Cristina Hija Quiero que seas fuerte No sé cómo lo vayas a tomar A la noticia Que te voy a dar Pero A ver Tía ¿Por qué tanto misterio? Por Dios Ya dime lo que tengas que decir De una vez Tu madre está de vuelta ¿Qué? Esto es una broma ¿Verdad? No es ninguna broma Hija Yo he venido A decirte Toda la verdad Por favor No cometas una locura La felicidad de tu hija Está en juego Tranquila hija No pasa nada Tu madre y yo Tenemos una conversación personal Espérenos aquí Ya regresamos Deseo por favor No lo hagas Ya han pasado muchos años Ya es momento De que superes todo esto No es justo Que otros paguen Lo que te hicieron Mira Jimmy es un buen muchacho Él ama Y respeta mucho a Cristina Por favor No destruyas Ese amor bonito Estefi El día Que desgarraron Mi corazón Y mi alma Yo Quería desaparecer De este mundo Quise suicidarme Y no pude Porque pensé Que no voy a permitir Que a ni una mujer más Le pase lo que a mí me pasó Que sean engañadas Por los hombres Que creen que nosotras Somos un juguete Que somos un trofeo Que ellos pueden llevar Donde ellos quieran Eso no es justo Por eso este es el mejor regalo Que le puedo dar a mi hija Abrirle los ojos De una vez Tranquila primita Lo que tú necesitas Es un abrazo Por favor Destruyelas tú misma Bueno hija Pensé que no sabías Mi verdad Pero ya mi prima Te ha comentado todo Espero que Entiendas la razón Por la que desaparecí Tanto tiempo Y por eso Me dejaste tirada En el suelo Como una barrera Para que nadie te siguiera Bueno No importa Porque Yo te perdono Aunque tú no me lo hayas pedido Gracias hija Muchas gracias Yo ahora Me despido Me voy para siempre No lo hagas Por favor No te vayas Quédate con nosotros Te vamos a apoyar En todo Te vamos a apoyar En las terapias Y verás Y verás que todo Lo vamos a superar Y vamos a recuperar Todo el tiempo perdido Tú eres como mi hermanita Quédate con todos Los que te queremos De verdad Así es señora No se vaya No andone de nuevo A su hija Ella la necesita Entonces ¿Por qué volviste? Si te ibas a ir nuevamente Me ibas a abandonar Está bien Voy a quedarme Porque A pesar de todo Nunca me he olvidado Que he tenido una familia Y aún creo que estoy En tiempo de Recuperarnos ¿Verdad? Mamita No sabes Cuánto falta Me hiciste Perdóname Mi amor Perdóname Yo te perdono Pero prométeme Que nunca más Me vas a volver A abandonar Por favor Te lo prometo Nunca más Nunca más Mi amor A ver Bueno, bueno, bueno Basta de llantos Basta de sufrimientos Ahora vamos a ser Muy felices todos Usted tiene muchísima razón Señora Rocío Quiero pedirle oficialmente Como usted es la madre de Cristina Que nos dé la bendición Para casarnos Y ser muy felices Con mucho gusto Yo le doy mi bendición Pero eso sí Te advierto No hagas sufrir a mi hija Porque ahí sí Te las vas a ver conmigo No se preocupe, señora Jamás le haría eso Al amor de mi hija Ay, qué lindo Los novios Qué alegría Pero están felices Es muy difícil Superar una traición Pero tampoco es justo Que personas inocentes Paguen Por otras personas Que te lastimaron Ten en mente Que si estás rodeado De personas Que de verdad Te aman Cualquier pena Será fácil Superarla Mi style Un efecto Aparte ¿Cuál es esto? Lo astronomy